No, nada, contento de haber empezado con el grupo, me recibieron bien, me dieron la bienvenida y contento porque soy un equipo trabajador, un equipo que da para adelante, esperemos aportar en lo que se pueda para que le vaya bien al club. Ilusiones renovadas, me imagino, ¿cuáles son tus objetivos de cara a lo que viene? Sí, los objetivos que se ponen y se traje a uno como jugador, venir al letratero a este equipo de acá a Huracán a triunfar, a hacer las cosas bien, a devolver el trabajo que ha hecho la dirigencia, todo, ojalá Dios permita y se dé y podamos darle mucha alegría al hincha. ¿Un desafío importante insertarte en el fútbol argentino? Sí, un desafío que uno como jugador siempre quiere tomar de la mejor manera, esperemos acoplarnos al grupo, al equipo y hacer las cosas bien. ¿En qué momento de tu carrera te llega esta posibilidad? En el mejor momento, estamos haciendo una muy buena participación en Copa, estamos un equipo que venía haciendo las cosas bien y ahora tomar este reto en lo personal y en lo familiar es muy lindo e importante. ¿Qué sabes de Huracán? ¿Con qué crees que te encontrás y qué podés aportarle? Sé que es uno de los equipos grandes de acá, el sexto, el sexto por ahí, lo he visto en la anterior sudamericana que llegó a la final, desde ahí he venido siguiendo su participación y sé que se le han ido jugadores por ahí importantes, pero me encontré con gente que trabaja, que siempre es honesta para todo y que más que todo me acogeron bien. Gracias. Y del fútbol argentino... Gracias.